Antes de empezar con el video chicos, no olviden de usar mi código de VideoStar que estará apareciendo por aquí, ya que con eso me estarán apoyando mucho, también chicos no olviden comprar mi ranita que también estará apareciendo aquí, es una ranita de hombro, también les pondré mis audífonos de rana y mi bolsita de rana para que vayan y la vean y la compren y le pongan en favorito chicos. Y ahora sí, los dejo con el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Speeder y hoy estoy con Carola. ¡Hola chicos! Pues el día de hoy, vamos a ver qué tal nos va en este juego que da muchas ñañadas por los sonidos que hacen las arañas. ¡Chicos! Me ha tocado ser la araña y voy a ir por ti, Carola. Pues no creo, pero adivina qué. Pero adivina qué, soy un perro. Se me olvidó la skin del guaguau. ¿Un perro? Soy un perro araña. ¡Uhh! Ya estoy, ya estoy, me han soltado, me han soltado. ¡Qué miedo! No encuentro las llaves. Fíjate que se me ha olvidado cómo jugar aquí. Que ya no sé cómo jugar aquí. Voy a poner esto aquí y vamos a subir... ¿por dónde, dónde, dónde? ¡Ay! ¡Toma burra cabezona! Eso te pasa por ser una mascota tan mala. Que yo soy buena y mira que todos se acuerdan a verme tirada. No, 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 no. Tomaba de salir y ya. Se me ven las huellitas y la panza. Ya estoy, ya estoy. Ya estás, ya estás. Bueno, pues yo tengo un arma, yo tengo un arma, a mí ni te me acerques. Que sí me voy a acercar a ti, eh. A mí ni te me acerques que yo tengo un arma poderosa. ¡Uhh! ¡Ay no! Que se da muy estresante ser la araña que vino bien lento. Pues está raro esto porque no encuentro llave verde, no encuentro llave roja. La llave roja está en el mueble donde estoy matando yo a la niña esta. ¿Ahí está? Sí, acá está, allá del mueble. ¡Ah, cierto! ¡Oh no! Tuve que dejar mi arma. ¡Ojo! Voy por ti. Qué bueno que la encontramos porque nadie me está haciendo nada. ¿En serio? No se encuentra ni una llave, ¿no? ¡Oh! Voy a poner la trampa acá. Voy a guardar mis últimas trampas, me quedan solo dos. Vale, vale, guárdalas. Ahí hay dos niños. Y ahí hay una trampa. ¡No! ¿Por dónde? En la puerta. ¡Ay no! Tengo que regresarme a dar la vuelta para no estropearte tus trampas. No, es que a fuerza tengo que pasar por las trampas, la hubrié. ¿Cómo te voy a pasar? ¿Dónde está el otro? Dijiste que ahí había dos chicos. ¡Ya lo encontré el otro! ¡Ya lo encontré! ¡Una Coca-Cola cayó en mi trampa! ¡Tómatela! ¡Vetela de una vez! ¡Que no lo alcanzó! ¡Lo alcancé! Vale, tenemos esto. ¡Se salió! ¡Adiós Coca-Cola! No me dejó beberla. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Adiós Coca-Cola! ¡Al el baño hay uno! ¡Al el baño hay uno! ¡Al el baño hay uno! ¡Buenos tardes chicos! Creo que ya eres la única que queda. ¡No hay otro niño! ¡No inventes! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Oh sí! ¡Ya lo miré! ¡Vamos a subirnos! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡Ay soy una araña muy gorda! Demasiado, mija. Soy una araña muy gorda y no podía pasar por la puerta. ¡No! ¡Que quiere disparar! ¡No! ¡Amigos! ¡La miré tarde! ¡Le dispararon a la UB de nuevo! ¡Me muero! ¡Ay no te levantes! ¿Te alcanzaste a pasar eh? Quedan 6 segundos. ¿Vas por la llave dorada ya? ¿Ya? ¡No! Y ya sé dónde está, pero también me falta la batería. La batería está acá. Sí, sí, la batería sí sé dónde está, pero la llave dorada no recuerdo dónde estaba. ¡Alejate! 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 Yo quiero al chico que me roció con el... ¡Acá está! 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 ¡Sí, pero es que tiene poca vida, verdad? ¡Sí! ¡Mátalo! ¡No voy a abrir hasta que lo mates! ¡Es que yo te hago el favor! ¡Mátalo! Creo que no lo voy a poder atrapar. Bueno, pues yo ya abrí acá, si se te escapa es por burra cabezona eh. ¡Mátalo! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡Aquí me quedo yo! ¡Aquí me quedo yo! Pancho se está riendo. ¿Él es Pancho? ¡No! ¡Qué tiene el Sprite! ¡Qué tiene el Sprite! ¡No! ¡Me va a hacerme yo sola! ¡Oh, oh! Estaba esperando a que el Sprite se le recargara a la hambrieta. ¡Sí! Ya morí. ¡Sí! ¡Él es Pancho! ¿Él es Pancho, no? ¿Sí es Pancho? ¿Falta alguien más? Sí, hay uno que está dentro de la playera verde y está agarrando el Sprite. ¡No! Lo acaba de tomar, la Uriel, pero todavía no se le recarga. Ve y mátalo. Si ya reviviste, ve y mátalo. Ya, 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 ya voy, ya voy. Fue hacia la parte de atrás de la casa. En la parte de atrás de la casa. Si tienes trampa, acaba de entrar otra chica. Si tienes trampa, pon la pura puerta de atrás. ¡No, ya no tengo trampa! Pues hay una niña entrando. ¡Ahí está! ¡La atrapé! Creo que sí está esperando a que se le recargue el Sprite. ¡Todo ahí por arriba! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡La maté, la maté, la maté! ¡La canso, la canso, la canso! ¡No, corre bien rápido! ¡No la canso, Lauriet! ¡Es que no la canso! ¡Ay, te estás levantando! ¡Ya me estoy bajando, me estoy bajando! ¡Con que no se active el Sprite! ¡Sí! ¡He matado a todos! ¡Que soy repro! Menos a mí, Lauriet. Ah, tú no. Y el otro Pancho que me tiró con el Sprite. ¿Qué pasó? Me tocó ser la araña y voy por ti. No, por mí no, déjame al final. Bueno, aunque te deje al final, vas a morirla, aunque eres re noobre. No, que yo soy muy pro. ¡Uy! Conseguí lo de la luz. Pues no creo, pero ¿para qué lo quieres si te lo necesitas? O sea, se tiene que ver un montón de cosas antes. ¡Uy no! ¡Me sueltan! ¡Estoy libre! Estoy suelta, voy por ti. No, por mí no vengas. ¿Qué? Todas las llaves están perdidas. Estoy matando a la primera. ¿Por qué se sueltan? Mira, que pase igual que contigo. Se sueltan ¿verdad? Está complicado. Sí. Ok. Pero la mate. Hay una acá, hay una allá. Ahí te abrí la puerta. Corre, 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 corre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero si eres una mala persona. Ok, vale, vale, vale. Lau te entregó a mí, Emily. Oh, es suscriptora, Emily. I love you, lo siento. Lo siento, Emily. Lau te entregó para conmigo, ¿vale? No es cierto. La culpable es Laurie, chicos. Mira, este chico se ve atorado. ¿Sabes que se pueden atorar en las puertas, verdad? ¿Quién abrió esta puerta? ¿Quién abrió? Ay, 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 ay. ¿Para dónde vas? Ay, no me toques, no me toques, no me toques. Yo vengo a abrir acá lo verde. ¿Cuántos quedan vivos? Ay, yo no, yo no, yo no. Ya lo miré, ya quiero uno. Yo no, yo no, yo no, yo no. Vale, 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 lo estoy matando, lo estoy matando y muerto. ¿Tan rápido? Tú sabes que yo soy repro, Lau, para estos juegos. No, 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 no. Y más palaraña, que no lo han actualizado, que es lo mismo, así que... Ya te lo sabes todo de memoria. Ya me lo sé, chicos, así que esto no va a ser tan difícil. Oh. Eh, creo que solamente... Creo que ahora sí, nada más soy yo, la última que quiero. ¿Termino caminando en el mismo lugar? Eh, sí. Eh, sí. Que yo no estoy ahí, eh. Eh, ¿quién abrió el quinquito de madera? Eh, cayó uno, cayó uno, cayó uno, es mi trampa. ¿Dónde? Ya, 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 ¿dónde estás pasando tú? Oh, corre, 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 ¿a dónde vas? ¡Eh, la abrió! Porque deshaces mi trampa. Porque necesitaba algo que está acá. Está la llave dorada. No, aquí no era. ¿Dónde está la batería? Está abajo. Oh, cayó una trampa que no quería. Y vas a tener que volver a caer en otra trampa para poder pasar. ¿En serio? No, yo no quiero caer más en tus trampas. Pues tendrás que hacerlo. Ese estaba aquí, ese estaba aquí. ¡No! ¿Es el niño gigantesco? Se sabe jugarlo. ¡Va por allá, va por allá! Corre, 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 corre. Y ya había caído en mi trampa. Ya había caído en mi trampa. Pudiste haberlo tratado rápido. Cae, cae, cae. Sí, 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 sí. Sí, corre araña, corre araña, corre araña. ¿Quién? Se fue, se fue. No es justo. ¡Eh! Ya iba entrando otro y lo atrapé. Pobrecito. Oye, la escalera no está, ¿eh? No está en la tumba. ¿No está? No. Bueno, pues debe de estar en otro lado. Ahora sí, Laurien, solamente tú quedas viva. Voy por ti. Pues no sabes dónde estoy. Pues por eso te voy a buscar. Búscame y sé que no me vas a encontrar. Lastimosamente, chicos, Lau mira mi pantalla, pero yo no puedo ver la de ella. Así que ella es muy tramposa cuando estamos jugando. No estoy viendo tu pantalla. Sí, Lau tiene mi pantallota de frente y yo no puedo mirar la de ella. Oye, que si no encuentro la escalera no puedo, no puedo seguir. Ah, pues yo no sé. Que tengo que buscar la escalera. Pues búsquenla, borracabezada. Esa es la llave inglesa, aquí no hay nada. Hola, hola, que me estoy quemando. Que encontré la escalera. ¿Cómo que te estás quemando? Sí caí, me metí por la chimenea. Eso no se hace. Que si te... Ahorita te vive, te desperdiste. Ya te miré, ya te miré, ya te miré. Bueno, pero si tienes la escalera ya sé para dónde vas. Ay, sí es cierto. ¿Para qué digo que estoy buscando la escalera? A ver, lastimosamente ya no tengo trampas, chicos. Uh, que casi caigo en tu trampa y me la salté. No, qué mentira más grande. No, 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 caí en otra, caí en otra. No, 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 no le metes dentro. No, 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 no le metes dentro. Uy, caí otra en mi trampa, lo estoy escuchando. Uy, ¿dónde está? Pues no lo sé, escucho, escucha que caí en mi trampa. Te ves muy gracioso de araña. Ah, pues fue el inicio, es que entró un nuevo jugador. Oh. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está, está parado. Es un niño de amarillo. Pues no lo miro, ¿eh? ¿Dónde? Andaba conmigo, ya me dejó de salir. Ah, el pollo. El pollo. Caí en tu trampa, caí en tu trampa. ¿Para pasaré? ¿Cuál de todas? Ay, no. Va a estar complicado entonces. Eh, ¿ya lo atrapaste? No. ¡Ay, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Por fin! ¡Pobre chico! Ahí está, ahora sí, solamente falta su laureate. ¡No! Que ya me queda muy poco para escaparme. ¿Me dejas vivir? No. Sí, yo sé que quieres dejarme vivir. No. Sí, yo sé que sí quieres dejarme vivir. Sí, yo sé que sí quieres dejarme vivir. Ve por la llave dorada, te estoy esperando. Caí en una trampa. No, 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 creí que me iba a volver a escapar por ahí, pero pues no. Vamos a ver, chicos, si Lauza alcanza a escapar. Yo creo que sí me alcanzo a escapar. Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? A dónde llegas? No, no abrí, no abrí. ¿A dónde vas a llegar por la cabeza? ¿A dónde vas a llegar? Iba a llegar a abrir y me morí. ¿Tú creías que qué? ¿Tú creías que qué? ¿Tú creías que qué? Que sí me iba a escapar. ¿Qué qué qué qué? ¿Me digas que hay alguien más? Creo que sí hay alguien más. No me digas que logró entrar alguien más. Vamos a ver. No, no, no. Sí, está en el inicio. Ah, entraron varias personas. No, ¿cómo que varias? Ya solamente faltaba yo. Si solamente eras tú, no es justo. Hicieron magia. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si les ha gustado el juego de Speeder y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye, bye.